Esta es la posición, cada rato me toca cuadrarlo. Porque la posición que el cuadra es otra. Se ajusta sobre el ojo, esta es la posición que levanta el ojo. Porque me ha dado la posición, pero basado en que ha estado en una costumbre así, pues él ya está haciendo eso. La ojita va y se voltea y se queda así también. Para que levante la carita. Y el ojo no se le ajuste encima, le dio orina, se ensució, le cayó bien o cualquier polvo. Entonces el ojo no esté tan en el suelo, es de conjectivitis. Entonces así levanta más el ojo, la cabecita. Vamos a plenar.